Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Deportes Un Como. Mi nombre es Cris y en el siguiente vídeo vamos a realizar un tutorial de cinco maneras diferentes y originales de hacer la rueda. Para hacer estos ejercicios es importante que primero de todo dominéis la rueda y para hacerla os doy algunos consejos que os ayudarán a mejorar el movimiento de la rueda. Podemos realizar este ejercicio con un punto de apoyo un poco elevado y hacer la rueda pero pasando los pies por el lado sin acabar de llegar hasta la vertical de la siguiente manera. Súper importante antes de hacer la rueda tener en cuenta el inicio de esta que sería el fondo y la alineación del cuerpo. Este movimiento es súper importante. Bien, pasemos a realizar la rueda por el lado. Este ejercicio también nos ayudará un poquito a perder el miedo. Después de este ejercicio vamos a pasar a realizar también la rueda con este mismo punto de apoyo un poco elevado, pero ahora pasando por la vertical de la siguiente manera. Fondo largo, brazos firmes. Bien, una vez dominemos esto podemos pasar a realizar la rueda siempre si es necesario con colchonetas y ayudas. Muy bien, una vez dominemos esto vamos a pasar a realizar cinco maneras diferentes de hacer la rueda. Una de ellas sería la rueda con una mano que la vamos a realizar de la siguiente manera. Podemos empezar a practicar la rueda con una mano con ayuda de un bloque y colocamos la mano que vayamos a sacar encima del bloque. Una vez consigamos hacer esto vamos a empezar a sacar la mano, pero dejándola cerca del suelo por si necesitásemos apoyarla. Muy bien, ahora vamos a pasar a realizar la rueda con una mano, pero colocándola al lado del cuerpo de la siguiente manera. Muy bien, la siguiente rueda que vamos a hacer va a ser una rueda acabando en posición de fondo y girando. Es muy importante para este ejercicio que dominemos la vertical ya que tendremos que pasar por ese punto y también practicar ejercicios de fuerza ya que habrá un momento de la rueda que la tendremos que frenar para poder posteriormente realizar la segunda parte. Esta sería la segunda parte. Hago fuerza, me coloco a la posición de fondo y giramos. Para hacer la segunda parte de la rueda lo haríamos de la siguiente manera, haciéndola vertical, frenando y pasando por la posición de fondo y girando de la siguiente manera. Ahora vamos a pasar a realizar el ejercicio todo seguido. La tercera rueda que vamos a realizar va a ser una rueda a caer en posición de rodilla. Al igual que el ejercicio anterior, es importante que dominemos la vertical y la fuerza de brazos en posición isométrica. Entonces practicaríamos primero la última parte que sería la vertical a caer de rodillas. Y ahora vamos a pasar a realizar el ejercicio todo entero. La cuarta manera de realizar la rueda va a ser una rueda empujando. Este ejercicio nos ayudará mucho para posteriores acrobacias más complicadas, tales por ejemplo como las ruedas sin manos. Vamos a realizar una rueda con impulso de hombros y brazos de la siguiente manera. La quinta y última rueda que vamos a realizar van a ser ruedas seguidas. En las ruedas seguidas vamos a realizar una especie de doble paso entre medio de cada una, que sería al venir de la rueda juntaríamos los pies, realizando un pequeño saltito, abro y coloco, coloco. Vamos a hacerlo otra vez, venimos de la rueda, tenemos los pies apoyados abiertos, juntamos y coloco, coloco y de aquí iríamos a la siguiente rueda. Estas ruedas nos ayudarán a ganar mucha más velocidad. Estas ruedas nos ayudan a ganar mucha más velocidad. Estas ruedas nos ayudan a ganar mucha más velocidad. Muchas gracias a todos por haber visto estos vídeos de acrobacias. Si te han gustado y quieres ver más, te invito a que me sigas en mi canal de YouTube y Instagram como Cristin Miro. Y si tienes cualquier sugerencia, nos lo puedes dejar escrito en los comentarios. Y sin más, nos vemos en los próximos vídeos.